¿Esta es que haga el Ejecutivo al momento de dar al Congreso y que al llegar a la consulta popular sea algo totalmente distinto a lo que se consensó con las organizaciones? Bueno, ahí sí podría haber una situación. Es decir, nosotros vamos con una propuesta. Si el Congreso le cambia el sentido completo a la propuesta que nosotros tenemos, pues nosotros nos tocaría oponernos a eso. Y la forma de oponernos es llamar al no, lo cual sería verdaderamente triste que nos tuviera que suceder una situación de estas. Porque yo esperaría que en el Congreso se puedan terminar de afinar, porque es el derecho que a ellos les corresponde como organismo legislativo. Pero no cambiarle el sentido, ojalá, a la propuesta que nosotros estamos llevando. No sé cuántos cambios ni en qué forma podrán darse. Por supuesto va a generar una gran discusión en el Congreso de la República. Pero esperaríamos finalmente que vayan en la misma línea, aún con los cambios que se tengan que hacer, pero que eso nos permita mantener el sentido de la modernidad que nosotros estamos buscando y que de ahí pasará la consulta popular. Presidente, usted nos ha dicho ya que esta es una reforma constitucional que se propone cuando no estamos en medio de una crisis. Y usted tiene ya seis meses de hacer gobierno. Menciónenos un problema que desaparecería a la hora de hacer gobierno si usted consigue que esas reformas pasen a la Constitución. Bueno, es que aquí nosotros, ese es el otro punto, Juan Luis, no estamos buscando la coyuntura. Realmente estamos buscando ver hacia adelante. Yo lo que estoy diciendo es, mire, si a los pueblos indígenas nosotros no los tomamos en cuenta, yo no sé si entre los ocho años o diez años ellos puedan exigir de alguna otra forma las cosas que hoy hemos visto incipientemente que cada día las reclaman más. Exigir una autonomía o incluso una exisión, por supuesto. Entonces, esas cosas son las que nosotros nos tenemos que adelantar y esa es la visión que nosotros estamos teniendo. Si las reformas constitucionales, yo puedo pasar los tres años y medio que nos quedan en la Presidencia de la República con o sin reformas. ¿No le apremia ningún problema para proponer estas reformas? Es decir, que sea de coyuntura no. Porque si estuviéramos trabajando reformas constitucionales por resolver la coyuntura, creo que ahí sí estaríamos mal. La coyuntura la tenemos que resolver nosotros de otra forma. Pero aquí lo que estamos viendo es anticipar, es primera vez que estamos empujando unas reformas constitucionales para modernizar el Estado sin la presión de una crisis y en donde podemos hablar sin que estemos con la amenaza de que nos está pasando algo. Pero si queremos tener la visión de Estado, pues yo creo que sí es el momento para hacerlo. Pero las reformas no van para decirle, mire, al pasar las reformas yo me voy a arreglarle el problema fiscal del Estado. O lo estamos viendo para mediano y largo plazo. O me voy a quitar el problema político que tengo ahorita. No. Yo creo que lo que estamos haciendo es, en el tema político, si usted lo mira, lo que estamos haciendo es acercar al elector a la persona que está eligiendo. Especialmente, no solo en el tema del Congreso, sino también en el tema de las corporaciones municipales. Entonces, esas cosas se pueden hacer vía reforma constitucional y no vía ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué cosas se han quedado, presidente, en el tintero que le hubiera gustado que se incluyeran ahí en vez de 50, 60, o quedan para el siguiente? Por ejemplo, hay dos temas que se discuten. Podrían ser unos, la pena de muerte, que es que está ahí y no se cumple, y esa tibieza que algunos han interpretado en preferentemente habrá un equilibrio fiscal. Cuando países europeos están diciendo, incluyendo sus constituciones, tiene que haber un equilibrio fiscal. ¿Qué se ha quedado? Bueno, el problema aquí... Bueno, se han quedado varias cosas, Pedro. Por ejemplo, no estamos entrando a la parte del artículo 3 al 47 que necesitó una Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí hubiéramos tenido algunas reformas que hoy se superó, que cuando se pusieron todo ese tema fue porque estábamos viviendo un enfrentamiento armado interno. Entonces, teníamos miedo que las fuerzas del Estado penetraran a nuestras casas de 6 de la tarde a las 6 de la mañana, porque podría pasar cualquier otra cosa. Y por eso quedó consignado. A mí me hubiera gustado que hoy abriéramos eso, y que las fuerzas de seguridad hoy pudieran entrar en cualquier momento, no importando si es de noche, porque estamos persiguiendo hoy al crimen organizado y a los delincuentes. Pero, pues tendríamos que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, y para modificar 3, 4 artículos de esa parte, mejor preferimos irnos por la parte que modifica el Congreso de la República. Esas sí son cosas que nos quedan pendientes, y que ojalá más adelante en algún momento se puedan hacer. Nos levantó mucha suspicacia, lo sentimos nosotros, decir vamos a ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces el trasfondo es, no, se quiere reelegir, quieren alargar el periodo, quieren hacer otro tipo de cosas. La reelección, ¿no es un tema que deberíamos discutir ya en Guatemala? Sí, yo creo que sí. Nosotros estamos dispuestos, pero, miren, con las reformas que son realmente donde nos estamos focalizando, se levanta la situación de decir, no, no queremos que se vaya por otra vía. Imagínense si incluimos el tema, que creo yo se ha empezado a discutir. Yo siento que hace falta más discusión sobre ese tema. No ha habido un debate, es posible que este momento fuera, hubiera sido oportuno para levantar el debate, pero yo personalmente, sin que esto incluyera a mi persona, creo que sí tenemos que discutir en Guatemala, y debatir sobre el tema de la reelección del presidente de la República. ¿Cuál reelección le parece más saludable para un sistema político como el guatemalteco? ¿Consecutiva o con un periodo de por medio? Yo creo que podría ser consecutiva. Es decir, aquí los guatemaltecos vamos a tener que decidir en algún momento de algo. O hacemos el periodo más largo, o vamos por la reelección. ¿Por qué? Porque si no, los cuatro años son muy cortos. Son muy cortos para verdaderamente poder implementar políticas públicas, para poder resolver. Algunos dicen, miren, muy cortos si tenemos un buen ejercicio de gobierno, pero también pueden ser largos o eternos si realmente tenemos... Entonces, son cosas que tenemos que... Yo creo que tenemos que empezarlas a discutir como guatemaltecos. Aquí lo que estamos haciendo, creo yo, es menospreciar al sentido común y la inteligencia de los guatemaltecos. Los guatemaltecos saben cuándo hay un buen gobierno, cuándo quieren repetirlo. Mire, lo hemos visto en otras instancias, en alcaldes, que han repetido los alcaldes porque se han acercado a la población, porque han sido capaces de darle respuesta a los problemas principales de ellos. Hay tres temas que usted ha tocado en estos seis meses que han incluso polarizado la discusión, que han ubicado a la gente en polos e incluso ha asustado a algunos sectores. La despenalización de las drogas, la reforma fiscal y ahora esta reforma a la Constitución. Algunos se preguntan si es algo que usted ya tenía planeado desde la campaña y lo está echando a andar ahora o ha surgido con la coyuntura. Le pregunto, ¿es algo que usted ya tenía en mente y no lo anticipó desde la campaña? ¿Y qué otras sorpresas podría esperarse la población en este año? Se ríe el presidente. No, yo lo que le digo, mire, estas son cosas que definitivamente no son temas de campaña. Es decir, el tema de la despenalización o la regularización de la droga no es un tema de campaña. El tema de las reformas constitucionales... No le damos a abordarlo, dice usted, en campaña. Creo que no era razonable. No se convertía realmente en un tema para la población decir, mire, van a despenalizar o van a regularizar, ¿qué es lo que van a hacer? El tema, nosotros siempre hablamos del pacto fiscal y siempre hablamos también de la necesidad de la modernización del Estado. Es decir, estas cosas, si no se hablaron en la forma tal vez como ahora se interpretan, pero sí, el tema siempre lo abordé. Nosotros dijimos, es necesario hacerle reformas al Estado, es necesario modernizar al Estado y para eso está implícito ir a reformas a la Constitución Política de la República. Y el tema del pacto fiscal fue lo que nosotros propusimos para hacer la modernización tributaria. El Poder Judicial, una parte importante de los artículos que se modifican, tienden a la elección, a la modificación sustancial, elección, número de magistrados, tiempo. Si esto fuese así, ¿qué nuevo escenario se consolidaría en el tema judicial? Yo creo que tendríamos una mejor administración de la justicia para los guatemaltecos si logramos completar las reformas como están planteadas. Primero, tenemos 13 magistrados, pero resulta que absorben mucho tiempo la parte administrativa a los magistrados, a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque tienen que estar viendo todo lo que es la administración, tienen que estar viendo si rentan un edificio, si compran un terreno, si construyen o no construyen. Manejo de presupuestario. Todo lo que es manejo presupuestario. Y ahora el planteamiento, y eso sí es constitucional, es que se separen esas dos funciones. Uno es la administración de la justicia, que es lo que le corresponde a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y la otra, si son magistrados y tienen todas las calidades de magistrados, pero que vayan directamente a ver la parte administrativa. Y no vaya esa, como está ahorita, esta situación, que lo que hace es gastar mucho tiempo de los magistrados y dedicarse menos a ver lo que es la administración de la justicia. Eso creo que es una cuestión vital y que en el mediano y largo plazo vamos a ver muchos mejores resultados en la administración de justicia. Hoy en las 8.45 conversamos con el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir en esta charla.